Chizuka Matsumoto es una joven voluntaria japonesa de Yaika, quien se encuentra trabajando en Buenos Aires de Punta Arenas con personas con discapacidad. Ella llevará a cabo un trabajo social importante con las organizaciones que integran a esta población. La especialista cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para que los grupos la reciban. La cooperante es una mercadotecnia en administración y la intención es que conozca el trabajo que llevan a cabo los diferentes grupos y proyectarlo hacia la comunidad con el fin de que más personas se involucren. De esa manera se potencializa el trabajo que llevan a cabo las agrupaciones que luchan por la inclusión social. Tengo muchas ganas de trabajar aquí, voy a trabajar con personas con discapacidad y me gustaría aprender la cultura y la vida aquí también. La joven afirma que no sabe mucho, pero espera conocer más para brindarles apoyo. De hecho no sé mucho sobre las personas con discapacidad, por eso me gustaría aprender. También que se les enseñe sobre la organización de autogestión para que crean en sus propias empresas pequeñas y puedan generar opciones laborales para las personas con discapacidad. Me gustaría apoyar a las personas para promover o divulgar las acciones o proyectos que ellos hacen, que realizan. La escogencia del Cantón Bonaerense también se da por la gran cantidad de territorios indígenas que tiene y donde algunos grupos están trabajando de una manera articulada. En el Conautis esperan obtener buenos resultados a la visita de esta especialista.